Dale likes a mis videos para que más personas tengan acceso a este conocimiento. ¿Por qué es importante estar siempre en el momento presente, en procesos de sanación, en procesos alquímicos, de transmutación? Por el siguiente hecho. Supongamos que tú te buscas sanar, ¿no? Estar conectada o conectado con lo mejor de ti mismo en este momento. Atraer situaciones, personas positivas con otra vibración, distinta a la vibración de las personas que estuvieron en tu vida en el pasado. Entonces, estar en el momento presente significa donde tú tienes que estar ahora, en ti. Haciendo el mejor esfuerzo posible en este momento. Y no volando hacia el pasado o volando hacia el futuro con la mente. ¿Qué significa esto? Significa yo vuelo al pasado y me acuerdo de todas las cosas malas que me pasaron. De lo que me hizo este, de lo que me hizo el otro. Y eso va a generar emociones en un nivel vibratorio bajo. Eso va a alterar nuestro campo energético. Entonces, tú estás en el momento presente, respirando, haciendo las cosas de la mejor forma posible, poniendo amor y de pronto la mente te lleva al pasado. Y te pasa todo esto que explico yo. De pronto empezás a especular sobre el futuro y la mente vuela al futuro. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, me voy a echar las cartas de tarot a ver qué me dicen. Te dicen algo las cartas de tarot y eso genera más ansiedad y buscas otro tarotista y seguís preguntando lo mismo. Y tu mente está especulando sobre el futuro. Pero el único momento real es este, es el momento presente. O sea, uno en el momento presente tiene que intentar fluir, conectar con lo mejor de uno mismo. Y para eso es muy importante los procesos en donde están incluidas las visualizaciones, las meditaciones, los mantras, porque te ayudan a centrar en el momento presente, que es el único momento real. No existe ni pasado ni futuro. Cuando tú conectas con el pasado, tú te escapas del momento presente para volar hacia el pasado, tú te escapas del momento presente para volar al futuro y no solucionas nada. Especulas o te conectas con la ansiedad, con el desespero, con las cosas malas que te han ocurrido. Por supuesto que cuando uno vuela al pasado y al futuro también puede conectar con cosas positivas, pero uno se está yendo del momento presente. Entonces es muy importante estar en el momento presente. Hacer las cosas de la mejor manera posible hoy. Hoy conectar con la gratitud. Hoy conectar con lo mejor de mí mismo. No estar volando hacia una persona, hacia otra. Entiendo que mucha gente me dice, mire, Rodrigo, todo el tiempo pienso en el pasado porque no lo puedo evitar. Porque esa mente que tienes tú se necesita purificar, se necesita hacer un trabajo, pero siempre en el momento presente. Las visualizaciones, los mantras, las meditaciones ayudan a centrarse en el momento presente. Las personas, generalmente los brujos no le prestan atención porque no han hecho un trabajo de purificación. Pero si lo hubieran hecho se darían cuenta del poder que te da estar en el momento. Que es el único momento real. Es el único momento real. Pero a veces es tan dolorosa, la realidad la percibimos como tan dolorosa, que pasamos a volar hacia los recuerdos lindos, agradables del pasado, y nos generamos nostalgia. Porque si conectamos con algo bonito del pasado, resulta que ese algo bonito ya no está más. Más que como un recuerdo en nuestra propia mente. Entonces es muy importante estar en el momento presente. Hacer la cosa de la mejor forma posible hoy. Las personas que se sienten desgraciadas, que se sienten mal, que se sienten bloqueadas, les cuesta a todas estas personas, por ejemplo, conectar con la gratitud en el momento presente. Más bien vuelven con la mente al pasado y dicen, yo en el pasado lo tenía todo. Tenía marido, tenía esposa, tenía dinero, carro, tenía una casa bonita, hoy no tengo nada. Me siento un desgraciado. Pero no entienden que la gratitud es la llave que te va a abrir, en todo caso, la puerta de la prosperidad o de toda la sanación. Las personas que se sienten bloqueadas no pueden ver las cosas que tienen o las gracias que en este momento, en todo caso, el universo o el Padre Dios o la Madre Diosa, como guste decirle, te ha dado. Tú tienes un cuerpo, tienes vida, tienes una conciencia, una mente, tienes salud, tienes tu trabajo, un poco de dinero. ¿Qué pasa que no podemos conectar con el agradecimiento? Que solo vemos lo que nos falta. Pensar obsesivamente en lo que nos falta nos va a bloquear más o nos va a generar ansiedad. Vamos a consultar al tarot al futuro. Nos va a generar ansiedad. En el momento presente, conectar con el agradecimiento en forma de mantra. En forma de mantra, por ejemplo, utilizando un mantra que, por supuesto, que tú mismo lo puedes crear. Yo soy agradecimiento, agradezco mi vida. O simplemente la repetición mental de la palabra agradecimiento y experimentar o sentir cómo esa palabra se siente en tu cuerpo, en tu campo energético. Imagine cómo se siente esa palabra cuando vibra en su mente, cuando usted se la repite. O sea, son ejercicios muy simples, pero muy efectivos, porque nos cuesta conectarnos cuando estamos bloqueados con el agradecimiento. Solo miramos lo que nos falta, solo volamos al pasado, a recordar los momentos donde teníamos todo según nuestro punto de vista, y de pronto recordamos lo que nos pasó y quién nos hizo el daño, y de pronto volamos con ansiedad al futuro. Pero no estamos en el momento presente, que es el único real. El momento real de la magia siempre es el momento presente. Usted sana el momento presente, va a sanar todos los pasados, va a sanar todos los futuros, pero tiene que sanar el momento presente. Y para eso hay que estar en este momento conectando con lo mejor de uno mismo. Con el ejemplo, como di, con el agradecimiento. Todas las personas, o casi todas, perdón, para no ser injusto, casi todas las personas que buscan un trabajo de magia, no se sienten agradecidas, les cuesta conectar con el agradecimiento, porque se sienten desvalidas, o que el universo le ha dado la espalda, o que está todo bloqueado y que Dios ha permitido el mal, etcétera, etcétera. Y no pueden conectar con las cosas buenas que Dios ha dado, o que el universo ha dado. Que en este momento estás vivo, vos podés seguir este video, podés entenderlo poco más, poco menos. Eso es una gracia. Que usted se pueda llevar un bocado de comida a la boca, tenga agua para tomar, tenga salud, tenga vida. Eso es una gracia. Y uno se da cuenta que es una gracia el día que pierde la salud, o el día que va a morir. El día que pierde la salud, la persona se da cuenta que toda la vida vivió en la gracia, pero no ha sido agradecido, no ha sido agradecida. Entonces, cualquier ritual de la magia debe estar acompañado por estar enfocado en el momento presente. ¿Por qué lo digo? Porque llevo 25 años en diciembre haciendo este trabajo, y me doy cuenta de la importancia de todo esto para vivir mejor. Porque, en definitiva, se pueden decir muchas cosas maravillosas de la magia, pero la magia, en todo caso, es un camino que ayuda a vivir mejor. Es simplemente eso. A conectar con lo mejor de nosotros mismos, a propiciar las vibraciones saludables, a hacer aprendizaje. Para mí la magia es eso. La magia no es solamente dominar, controlar a alguien, controlar el universo según tu deseo caprichoso. Gracias. 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 Gracias.